Hola mamá, aquí están mis dedos de unos 15 años. 15 años aquí es Jorge Rúthum, Atomi, Tegur, y hasta la quince mieda, en Canata, Guatemala, Zucitán. Ahí está la quinceañera. Allí se están, van a entrar las damas, ahorita. Están todos los que están en el norte, en Carolina. Incidente. Ahí es donde la quinceañera guardará esos hermosos recuerdos de su fiesta de 15 años, que lo recordará para toda su vida. Madrina de Argollas, Mariela. La Tierra, C посмотреть lo siguiente. nos veremos la quinceañera. La paréntesis de las latitudes de la Vida, en la que nos vamos a hablar de los cientos de las latitudes de las latitudes, en la que nos vamos a hablar de los cientos de los cientos de las latitudes, en la que nos vamos a hablar de los cientos de los cientos de las latitudes. ¡Gracias! Shirley González naciona y generalmente de Estados Unidos Jocelyn Moran Shirley González Elizabeth Moran Para la quinceañera, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón Y hallarás gracia y... Recordar toda la reina que me has traído Y mirando el ser hermoso que te has convertido Yo como así que yo no puedo mucho, pude explicarme, empujar a mi tuchillona Y iba por ciento y lleva Y iba por ciento y llevando a mi tuchillona Mi Luisita Que a veces si te falta algo, no puedo dormir Que se escuchen esos fuertes aplausos para la quinceañera Que se escuchen esos fuertes aplausos para la quinceañera Que se escuchen esos fuertes a mi tuchillona Que se escuchen esos fuertes a mi tuchillona Que se escuchen esos fuertes, pero no puedo Me apoya, me apoya, me apoya, cada evento, cada evento que realizo de tiempo, como acto y como estando. Como si me arriba me dieron demasiado, como un regalo me lo merecía. Como si me bajas, te repasarás, ya me apoya, me apoya, me apoya, me apoya, me apoya, me apoya, me apoya. Como si me bajas, te repasarás, ya me apoya, me apoya, me apoya, me apoya, me apoya, me apoya, me apoya. aplausos para las hermosas madrinas que también embellecen a la cincinera madrina de álbum Tracy Hernández ese hermoso álbum donde guardará esos hermosos recuerdos que ahora ella está viviendo recordar toda la alegría que me has traído y mirar en el ser hermoso que te has convertido como si de a día ella ha esperado esta fecha con tanta emoción y es por primera vez que ella está utilizando esos hermosos accesorios que no crezcas más ahí está mi mamá mi mamacito con sin serena madrina de Gargantía Vivian Morán que se escuchen esos aplausos así vemos como la belleza 15 años sean como siempre has soñado y esta nueva etapa de tu vida te traiga más bendiciones de Dios y se ve más bella de lo que ya está así fue así fue estos 15 años espero que les guste este video y se inscriban Guatemala Guatemala y Chitani